El diputado Rafael Quispe fracasó en su intento de presentar su candidatura por el movimiento al socialismo. No pudo hacerlo por la falta de presencia del delegado del partido gobernante. Así llegaba Rafael Quispe a instalaciones del Tribunal Supremo Electoral. En medio de gritos y rechiflas por parte de los militantes del MAS, que también se dieron cita en el mismo lugar. Pretendía concretar su candidatura por el partido en función de gobierno. Acompañado de Juana Calle Apata, ex mamatalla del CONAMAC. De pronto le llega un chicotazo de una mujer de la tercera edad. Quispe es diputado opositor, pero apareció como militante del MAS, lo cual aprovechó para presentar su candidatura. Existía un fuerte resguardo policial en inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral. Un uniformado y posteriormente una funcionaria del órgano electoral hablaron con Quispe para expresarle que debería estar acompañado del delegado del MAS. La presentación de los pronomios tienen que hacerla los delegados. Entonces en esas circunstancias nosotros estamos obligados a cumplir la ley. Justamente entendiendo esa situación, es una carta dirigida a la presidenta. Se puede mojar por eso dirigida a la presidenta y la presidenta lo deliberará en sala plena. Es perfecto, si es solamente una carta. Quispe tuvo que dirigirse a la Secretaría de Cámara del órgano electoral para presentar una carta dirigida a la presidenta de este órgano. El parlamentario, y ahora candidato, dijo que también presentaría una carta al delegado del MAS. Y el tribunal tiene que decidir cuál es el binobio habilitado. En la misma carta estamos diciendo que Evo y Álvaro son candidatos truchos, por lo tanto ellos no pueden ser habilitados. Nosotros vamos a luchar, no vamos a tejer tampoco ahí nomás, vamos a, hasta los últimos vamos a estar nosotros peleando ya más. Finalmente Rafael Quispe y su comitiva abandonaron las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral.